¿Cuál es la diferencia entre economía y finanzas? Porque hay dos carreras que se llaman diferente, economía y finanzas. ¿Cuáles son sus diferencias? La economía es cómo se genera la riqueza y las finanzas es cómo proyectas el manejo del dinero. ¿Y en qué universidades estudiaste? Estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía, orgullosamente. También ha venido una chica que también estudió, no estudió en la UNAM, pero estudió en el CIDE, me parece. Sí, en el CIDE es muy reconocido de economía, es muy bueno. Es de los centros de investigación de desarrollo económico, perdón, centros de investigación de economía más reconocidos a nivel internacional. Desafortunadamente, estamos en un momento histórico en donde los recursos para el CIDE se han recortado y mucha gente muy talentosa está buscando otras oportunidades, porque sus empleos ya no son lo que ellos buscaban ni responden a sus intereses.